...censura fracasada el año anterior a propósito del tsunami que como bien decías comenzó en Murcia, eso estaba a finales de febrero y el otro punto clave eran los presupuestos que es lo que finalmente ha detonado esto, o sea en el momento en el que el presidente Mañueco identifica esas negociaciones a tres bandas fundamentalmente y alguna más entre Partido Socialista, Ciudadanos y los partidos regionalistas, en este caso por Ávila, pues claramente ahí es donde donde detecta que es el momento de anticiparse para que no se la jueguen y dejen unos presupuestos aprobados que desde luego sean malos en este caso para Castilla y León, compliquen la gobernabilidad aún más de lo que ya lo tenían complicado por la gestión de estos dos partidos en un mismo gobierno, creo que tendremos todos que hacer balance de cómo ha sido esta experiencia democrática que hemos tenido de manera generalizada de varios partidos en un mismo gobierno, pero para eso aún queda antes de mayo del 23 tendremos que hacer ese balance, pero yo sí quería aprovechar para poner el foco sobre este experimento del Partido Socialista que es la antesala del experimento que parece que quieren hacer para en las elecciones generales restarle en las provincias poco pobladas pues esos escaños al Partido Popular en este caso de manera prioritaria, con por Ávila ahora como aliado, pues que tendrá que ver desde luego estoy segura que los avulenses que apostaron por por Ávila lo hicieron muy 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 lejos de las de las políticas y de las propuestas ideológicas del Partido Socialista, pero bueno ya ha oído la maniobra esa de la España vaciada como plataforma electoral presumiblemente detrás de la cual podría estar el Partido Socialista en un intento de rebañar a partir del éxito de Teruel existe y capitalizar ese voto de las fuerzas despobladas y vendiéndolo como defensa de las zonas rurales, utilizarlo como ariete contra el PP. Yo creo que en estas elecciones hemos de estar muy atentos a qué sucede con eso, a cómo se comporta el PSOE que efectivamente es primera fuerza hoy en día en Castilla y León, dicho lo cual.